Muy buenos días, Leonor. Qué radiante te ves en esta mañana tan bella. Así es, Leo, porque como bien dice el refrán, al que madruga, Dios le ayuda. Y hoy me levanté muy, muy tempranito para ver esta maravilla de sol que nos da tantos beneficios y tantas ganas de vivir. Pues sí, ya has hablado de un refrán. Así es. Sí, me parece muy adecuado para, chicos, ¿por qué no hablamos de esto? De los refranes. A mí me encantan los refranes porque yo creo que los refranes son esos dichos agudos que nos dan alguna enseñanza o algún consejo y que siempre se decoan a cualquier experiencia de la vida. Es como una fábula cortita. Correcto, es una pequeña fábula que además cada país, cada zona tiene sus propios mensajes o sus propios refranes según la forma coloquial en la que se habla. Así es, porque cada palabra, por ejemplo, en Chile, en Venezuela, en Colombia, que ni se parece cuando se refieren a un animal, los nombran de una manera, inclusive, palabras coloquiales que se reflejen a conducta. Sí, sí, sí. Entonces, eso que acabas de decir está muy bien porque es bastante universal. Aquí en Madruga Dios lo ayuda. Pero, ¿cómo te explicas tú, por ejemplo, cachicamo diciéndole a morrocoy con chubo? Cuando un cachicamo es un armadillo y un morrocoy es una tortuga, que ambos tienen caparazones. Entonces, la enseñanza es cómo se te ocurre a ti criticarme cuando tú eres el primero que estás haciendo eso. Tienes un caparazón igual que yo, exactamente. Y hay uno, fíjate tú, tan típico de ella que dice, que es muy común, que dice, a quien le picó macagua, bejúco le para el pelo. Explícale a la gente, porque nadie sabe lo que es una macagua y menos un bejúco. Bueno, la macagua es una serpiente. Y entonces, el que ya ha sido picado de serpiente, un bejúco, cualquier ramita, le para el pelo, lo eriza, le da miedo. Ah, fíjate que, y es verdad, porque cuando uno ha tenido una experiencia mala, algo que se parezca a esa experiencia, enseguida te pone de sobresalto, o por lo menos te asusta. Así es, yo creo que aquí en España hay uno similar que dice, nunca se nombra la soga en casa del horcado. Es lo mismo, porque hacer referencia a algo, una experiencia mala vivida, ¿no? Y hay cantidades de refranes universales. Ay, me encantan. Eso, dime tú, a ponerse alpargata, que es lo que viene, joró. Ah, bueno. Ese me encanta. Fíjate que alpargata tiene una connotación en España totalmente distinta a la alpargata nuestra, aunque se parece. Sí, sí, es un zapato, pues es un calzado. Es un zapato, pero la alpargata en Venezuela es lo que usa el campesino y con quien se baila este baile nuestro que se llama el joropo. Entonces, el joropo es una fiesta, una fiesta de los llanos venezolanos. Y cuando una persona se pone una alpargata para bailar es que está presto a que lo que viene es una gran fiesta o un gran suceso. O un gran suceso, exactamente, un gran suceso. Y fíjate que hay frases tan comunes para todos los países, como más vale un pájaro humano que 100 volando. Exactamente, o hay una que a mí me encanta también que se llama Báilame ese trompo en la uña. Ah, eso ya es más venezolano todavía. Aunque el trompo es un juguete español. Pero no se llama trompo, ¿verdad? No, sí, sí, si zaranda o trompo, pero también está el trompo. Y ahora que bailar un trompo en la uña es lo más difícil que hay en el mundo. Eso se le dice a alguien cuando dice, ahí tienes tu hora, no reviérteme, sino dime algo que me tape lo que yo te estoy diciendo. O no me vengas a matar con ese cuchillito de palo. Y el otro famoso de tarde piaste pajarito. Tarde piaste, ese es buenísimo. Tarde piaste pajarito. Es cuando tú dices, bueno, has podido plantear este problema antes para solucionarlo. Ya no tienes solución. Tarde piaste pajarito. O cucaracha en baile gallina. Ah, ese es buenísimo. ¿Por qué crees tú que ese es tan bueno? Porque imagínate una cucaracha que se mete en un gallinero. Exactamente. Ya no tiene vida. Porque la van a pisar por todos lados. O perro viejo latechao. Ah, ese sí es muy venezolano. Ese es muy venezolano. Muy venezolano. Sí, sí, sí. Pero en general lo que interesa de toda esta conversación es cómo el ser humano con cuatro palabras... Dice tanto. Dice tanto. Y eso es muy de Latinoamérica. Es muy, en general, de Hispanoamérica. Yo no conozco muchos refranes en inglés, ni conozco refranes en italiano, como debe haberlos también. Sí, seguramente no. Pero nosotros somos muy ricos. Pero España es muchísimo, muchísimo. Dime tú ese de Águila no Casa Mosca. Ese no lo conocía. ¿Cómo que no? Águila no Casa Mosca. Sí. Es más, no te voy a hacer la referencia, un presidente venezolano. Sí, es verdad. Lo acabo de recordar. Exactamente, él se lo dijo a una candidata, oye tú, Águila no Casa Mosca. Lo que pasa es que uno tiene los refranes que más se utilizan en las casas, en las familias de uno. Ese no era un... Bueno, papá no era un hombre muy refranero tampoco, ¿no? Sí, bueno, pero yo te digo, yo creo que es estar como palo de gallinero. No te voy a decir cómo están los palos de gallinero. Sí, sí, sí. Si tú lo quieres explicar, lo explicas tú. No, no, no. ¿Moguerra avisada no mata soldados? Mira, es que hay tantos, tantos. Pero nombra algunos que son muy interesantes y para que lo expliquemos. Bueno, igual, lo igual no es trampa. Lo que es igual no es trampa. O creer en pajaritos preñados. Ah, eso es muy venezolano, ¿verdad? Creer en pajaritos preñados. Eso es como creer en algo que es imposible que suceda. Bueno, porque todos los pajaritos tienen como el vientre abultado que da la sensación de que estuviesen preñados. Pero no es verdad, o sea, creer en lo que no es verdad. Sí, sí, sí. No, y mira, ¿y el que le debía pobre se arruina? Ah, eso es bueno. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Y el perro que está acostumbrado, el perro que come manteca mete la lengua en tapara. Bueno, tienes que explicar qué es tapara también. La tapara es un fruto, un fruto nuestro, venezolano también, creo que también colombiano y seguramente brasilero porque es de selva. Y es un fruto que cuando se seca, se le quita toda la pulpa y queda una vasija. Una vasija preciosa. Por cierto, que tú hiciste un trabajo bellísimo. Bellísimo, me encanta. Te lo recuerdo porque cuando yo la vi me quedé impresionado de lo hermoso tanto del trabajo en orfebrería superior con que tú adornabas las taparas. Como las taparas. Las taparas en sí. Era muy bello. Mira, ¿y qué me dices tú? De morrocoí no sube palo ni que le pongan horqueta. Bueno, ese tampoco lo conocía. Es que tú tienes... Ya va, señores. Tengo que decirles que la señora Leonor tiene escondido por ahí un papelito con muchos refranes que yo no conozco. Lo que sí puedo es traducirle lo que es horqueta. Sí. No, es que eso significa que el morrocoí ni que quiera ni que le ponga las posibilidades. O sea, el que no puede, no puede. El que no puede, no puede. Y además es imposible, como bien lo decía el guerra. Así es. Lo que no se puede, no se puede. Y además es imposible. Así que eso es así. Y otra que me encanta es no me dijeron perro, pero me tiraron el hueso. Me lo tiraron. Ah, eso. Es buenísimo. Es muy, muy, muy bueno. Y otro que se usa mucho en el llano. Es que lo que pasa es que yo los tengo muy frescos por el campo, por lo que es toda esa herencia mía, ¿no? Ojo de garza. Que gallina no ve de noche. Eso es muy bueno. Eso lo dicen muchísimo en el llano. Ojo de garza. Ojo de garza. Ojo de garza es mucho cuidado. Y eso se usa mucho en la actualidad, en estos problemas ocultos que uno cree que tiene como muy claro todo lo que está pasando. Dicen, no, 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 no. Ojo de garza. Ojo de garza, porque cuidado que por detrás de eso hay otras cosas. Sí, 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 sí. Bueno, yo no sé, ¿y tú alguno? Pájaros de mar por tierra. Tú que estás aquí, di algo. No, porque. Ni uno. ¿Sabes qué pasa? Que como yo no he sido muy refranero, se me vienen solamente los refranes que todo el mundo conoce, ¿no? No, y además que yo pienso que una vez que uno deja esto, pues se te vendrán muchísimos más. Seguramente. Porque la verdad es que cuando uno empieza, así como esforzarse, no salen tan espontáneamente. Pero en mi casa mis hijos se ríen mucho, porque yo siempre les estoy hablando un poco en refrán. Sí, tú eres muy refranera. Pero yo creo que el hispanoamericano tiene la connotación distinta al resto del mundo de podemos, tenemos la capacidad de síntesis, de en cuatro palabras, resolver un conflicto que existe y que tú puedes dar un consejo con eso. Y eso lo sientes tú también y no es que me vaya a apartar del tema, pero lo ves en el bolero. Las letras del bolero cuentan lo mismo que en cuatro horas cuenta una ópera. Claro, exactamente. En una tragedia. Pero es un tema que deberíamos de abordar, porque así como el refranero es refrescante, es docente, te enseña y te da ejemplos de vida. Realmente, oye, todo lo que es, la poesía no sé si tanto, porque la poesía puede llegar a ser más costumbrista, pero ¿por qué los boleros, las rancheras, todas esas músicas deliciosas, son todos cortavenas y con unas pasiones y unas tragedias horrorosas? Es como si tú vas a resumir el argumento de Carmen, que es una tragedia, lo resumes, esa dura cuatro horas. Y tú resumes esa tragedia que la tenemos, todos hemos pasado por eso. Todo el mundo se ha enamorado, como dijiste en otra conversación, la gente se enamora solo, qué horror enamorarse solo. O lo dejan, a todo el mundo lo han dejado, tú has dejado, todo el mundo ha tenido. Pero es que yo creo, Leo, de hecho, hoy me escribió una persona sumamente inteligente, diciéndome la importancia de valerse solamente por las piernas que tenemos y de creer, de no andar buscando lo que tenemos en la mano, ¿entiendes? Y realmente lo que pasa es que sí, tú puedes tener un desapego absoluto y total de toda tu parte sensible o toda tu parte emocional, pero llevar o llegar al amor es sufrir, definitivamente. Bueno, el amor está ligado al sufrimiento por una razón, porque el amor es apego. Es imposible que tú y el amor, una vez que cualquiera sea inclusive de mutuo acuerdo, te queda la costumbre y esa misma situación de no tener ese ser que has tenido durante tanto tiempo en complicidad, viviendo la aventura de vivir, eso te hace falta. Sí, 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 pero tú lo has dicho, es que el drama del amor y el amor no se puede conocer de otra forma. Que no sea con ese apego. No existe. No existe. Porque inclusive el amor de Dios es un amor de apego. Absolutamente. Entonces, él... Y más busca más apego porque te das cuenta que lo necesita y dices, yo quiero tener más fe. Sí. La fe uno siempre la está pidiendo. Que lo que pide fe, exactamente. Yo pido fe. Señor, dame más fe, dame más fe. Pero realmente son temas que son inherentes al ser humano. No se puede vivir. Aunque sabemos que muchas veces estamos buscando la llave que tenemos en la mano en otro sitio, no podemos vivir. Bueno, te voy a hacer, para terminar estos refranes, uno que no tiene nada que ver con esto, sino lo contrario. Que es no busques lo que no se te ha perdido. No busques. Y por lo contrario, nosotros vivimos buscando lo que no se nos ha perdido. Exactamente. Perdón por la carraspera, pero bueno, yo creo que son las emociones que se me atoran en la garganta. Sí, así es. Millones de gracias. No, gracias a ti. Ha sido divino este programa. Ha sido divino el programa. Así es. Gracias. Muchísimas gracias por oírnos.